Gracias, un saludo desde Pinar del Río. En la comunidad Camilo Cienfuegos se aplican desde este martes medidas restrictivas de aislamiento, teniendo en cuenta la detección del segundo evento de transmisión local de la COVID-19 en Cuba. Tras la activación de la zona de defensa del Consejo Popular, el canal, se diseñó allí una estrategia. Vía telefónica nos comunicamos con el presidente del Consejo de Defensa Municipal, Leonardo Rivera Mena, para conocer detalles de cómo se ha previsto el aseguramiento de los servicios básicos para garantizar la vitalidad de una localidad donde viven alrededor de 1.400 personas. Se hizo un análisis de los medicamentos que toma la población y que hoy están en falta y el sustituido que debe entrar hoy en el territorio. La parte de la alimentación, fundamentalmente, con los productos del aseo, se va a poner el módulo del aseo. Uno para cada vivienda en esta comunidad. Se va a distribuir una libra de pollo por habitante. En la parte del producto del agro, se va a montar productos en la placita que permitan una estabilidad como es el boniato, la calabaza, que perduran más en el tiempo en su calidad. Así, además, también se han adoptado otras medidas con ya el tema del agua, que logramos arreglar los dos salideros y hay permanencia en el agua en la comunidad. Ya se revisa todo cómo se hace el soterramiento de los desechos sólidos que genera esta propia entidad. Y así, además, también cómo se ha organizado en la entrega de la canasta básica, que por edificios, por bloques de escalera, se está dando el acceso a cada uno de los consumidores para que lo consuman en la bodega sin mucho aglomeramiento. Las unidades de elaboración de la gastronomía están elaborando productos que permitan que la población tenga un nivel de aseguramiento. Así como también las unidades paladares que existen allí, que además también se ha hecho tratamiento higiénico-sanitario y que están cumpliendo con las medidas que están establecidas. Aquí sí que la población allí muestra una disciplina, muestra consideración y muestra respeto por lo que están haciendo nuestros médicos. Ayer en horas de la noche pudimos apreciar cómo espontáneamente a las noches se dan un aplauso de los balcones de los tres edificios que cuenta esta comunidad, un aplauso a los médicos que realmente han ido realizando una labor allí bastante coherente a partir de las dificultades que enfrentamos allí. Durante las primeras 24 horas se reforzó la elaboración de alimentos para quienes se acogen al sistema de atención a la familia y el expendio de productos elaborados en la cafetería de la comunidad. Gracias a la colaboración de Janet Martínez Opeña, administradora de la Unidad de Productos Industriales de la zona, obtuvimos las imágenes que les estamos mostrando ahora y nos cuenta cómo transcurre un día en esa localidad. Hemos tomado alternativas de utilizar personal de comercio para repartirlos por los edificios. Nos ubicamos a una escalera con la cantidad de módulos que toca por casa para que las personas no se aglomeren. También en la Unidad de Gastronomía se ha estado elaborando productos y se está por el altavoz anunciando a la población para que venga. El sistema de atención a la familia también está funcionando. Se está haciendo el almuerzo de los viejitos que se acogen a este sistema y se les está llevando a su propia casa. En el área se ha restringido la circulación de personas, así como del transporte, y se refuerza la pesquisa activa para evitar la propagación de la enfermedad. Hasta aquí este contacto. Soy Fátima Rivera Amador, para Desde Cuba.